Músculo que atraviesa la articulación de la cadera y de la rodilla, se origina en la cresta ilíaca y en la fascia lata. Se dirige hacia caudal y posterior para acabar con el tracto iliotibial, que a su vez se inserta en la tuberosidad intracondilia de la tibia. Su acción es flexión ABD y rotación interna de la cadera y también flexión y rotación externa de la rodilla. Colocaremos al paciente en decubito prono elevando el brazo homolateral, nos colocaremos en el lado contralateral a la pierna a estirar. Con la mano caudal cogeremos en cuna la pierna del paciente con su rodilla en extensión y le llevaremos su cadera a una extensión, rotación externa y ADD. Nuestra mano craneal fija la compensación de su pelvis. Después de realizar el estiramiento, la vuelta de la pierna del paciente se hará de forma pasiva. Gracias por ver el video.